a las buenas gente ya hemos abierto la puerta que nos lleva a la parte más profunda del patíbulo del desierto y ahora ha llegado la hora de ver qué ocurre ahí o al menos que hay allí bueno ahora como vais a ver llegamos a una zona pero aparentemente no hay salida no pierdas de vista el agujero ese más adelante va a ser de utilidad como veis ahí está el cofre con la gran llave pero el problema es que está al otro lado de arenas movilizas y no podemos llegar así que de momento no nos queda otra que ir por esta puerta como veis es una habitación muy profunda te tenga que tirar e inevitablemente te la hostias o sea eso no te escapas nos deshacemos de esto y ahora y ahora si empujas el suelo de la habitación sube al menos de tu posición si es al otro lado también es tirando hacia ti y ahora subes un poquito más y ahí tenemos un cofre así que ahora lo que tenemos que hacer es llegar a él pero no podemos llegar por ahí porque como habéis visto han salido pinchos así que toca rodearlo y ahí está y tenemos una llave pequeña así que ahora la pregunta es dónde estará la puerta cerrada con llave pues esa es la cuestión ahora ahora vamos a ponernos en este lado y a empujar o tiras hacia ti desde el lado en el que estabas y tenemos que llevar el suelo abajo del todo vale ya está y ahí está la puerta con llave así que para adentro esta habitación es un poco delicada de hacer porque como veis ahí están las zonas que hay pinchos así que tienes que ver por dónde puedes pasar y oyes son las ratas esas invisibles las ratas gold hay unas cuantas repartidas por la habitación y claro no es como en la otra que podrías quedarte quieto y esperar a que vinieran es que entre los pinchos que las bloquean y demás ala fallaste una menos ala fuera y ahí ojo hay un redead así que mucho ojito solo tienes que ver bien por dónde están los pinchos ves ahí está el redead obviamente a la que te acerques un poco se levantará primero vamos a alejarnos de él a una distancia prudencial y vamos a volver a ser humano porque de esa manera ya le plantamos las flechas explosivas y se lo traga enterito ala bueno espera que aún nos queda una o dos ratas que acabar ala como vas a ver lo que es la puerta del de esto está cerrado con llave uy digo está bloqueada por un muro te acuerdas de ese muro que había en el en las minas gorón que tenías que tirar de una cadena y dar la vuelta a la habitación para poder pasar pues aquí es lo mismo pues aquí tenemos la argolla así que tiramos de ella hasta que llegue al tope y en cuanto a sueltes echa a correr memoriza por dónde salen los pinchos porque así te evitas problemas ves así saltas aquí y no hemos tardado mucho en llegar ahora aquí tienes que andarte con ojito porque como ves tenemos ahí dos dos bueno cuatro esferas así con pinchos y si te enganchan en el momento inoportuno te las comes bueno más insectos recuerda lo que hicimos en la entrega anterior tú deja que se te suban todos y cuando ya estén alrededor de ti coge la espada un giro un giro y fuera ahora vamos a llegar aquí lo que tienes que tener cuidado porque si no pasa esto que te la comes enterita bueno ahí tenemos la puerta venga ya tú vale yo ya ya no me molesto en saber cómo te las ingenias para llegar aquí no me lo explico es un expediente X esto ni Valdez ni Scali podrían resolverlo pero cómo puedes meterte por todo esto esquivar a los enemigos pasar por puertas impenetrables y llegar aquí lo más lógico sería encontrarte justo al inicio en la primera sala en fin yo ya no pienso en esto como dijo Carl en un capítulo de los Simpsons lo mejor es no pensarlo bueno más escarabajos insectos lo que sea así que ala patapum bueno ten cuidado con los pinchos que van girando así que tú primero te paras aquí esperas a que pase el primer palo y entonces ya sí pasas al siguiente bueno ahí tenemos más estalfos aquí intenté quitarlos antes de que se despertan pero es imposible así que dejas que se despiertan y una flecha explosiva te los cargas a los dos de un golpe y ahí tenemos otro bueno ahí tenemos una puerta pero como veis hay muchas arenas movilizas así que de momento no podemos hacer gran cosa ahora dejas que el tercer esqueleto reviva te pasas al otro lado de la arena y le disparas así de simple eso hará que la puerta se abra así que ahora lo que tienes que hacer es volver sobre tus pasos y meterte por la puerta recién abierta tú como antes dejas que pasen los pinchos y entonces es cuando te mueves procura moverte en la dirección de los pinchos para así evitártela alguna desgracia bueno como pasamos por esta especie de río de arena pues ahí tienes los fuegos te enganchas a la reja pero como ves nos vienen más insectos vamos que inevitablemente te los vas a comer y claro con las plataformas ahí hundiéndose es un problema pero en cuanto llegues a esta que es zona segura ya sabes que hacer bueno aún quedan tres o cuatro insectos bueno aún quedan algunos más lo he hecho venid vosotros aquí y ahora saltas y llegamos a esa puerta de ahí arriba como veis es una sala circular y aquí prepara el arco sin flechas explosivas solo el arco y te metes la transición ya te indica que es la sala de un jefe bueno del subjefe no del jefe en sí aparentemente no solo hay una espada sin importancia pero en cuanto cortes una cuerda se despierta porque aquí digamos que es el templo más sobrenatural del juego como veis es una espada invisible ¿no? ¿dónde está el que la maneja? esa es la cuestión ¿dónde está el que la maneja? pues ahora pasas al lobo y cuando entres en modo de percepción ahí lo tienes en cuanto puedas uy no hemos podido cuando se ilumine ya sabes te tiras sobre él y le atacas que ahora ya estará plenamente visible este es espada de la muerte pues ahora tú estás listo no le pierdas de vista en ningún momento venga ¿vas a hacer algo? bueno me has atacado así a traición cabrón en cuanto puedas tírale una flecha y entonces empezará a girar alrededor de ti y cuando se pare te atacará con la espada pues tú una flecha dejas que gire y cuando veas que te va a atacar apártate y entonces ya si le has pegado bien podrás pegarle en la cabeza a ver ¿dónde estás? aquí el problema es cuando se va a parar y en qué posición lo hará también puedes hacer eso tirarle una segunda flecha y entonces tachán a ver ahí ya estás y venga deja girar tío hala y ya hemos acabado con él hala ahora vas y lo tuiteas murciélagos a ver y se van por el agujero del techo pero lo importante es que se abre la puerta por la que has entrado y esa que es donde hay un cofre y ¿qué hay en este cofre? pues ahora lo vas a ver el tesoro del patibón del desierto es el aerodisco habrás visto los raíles que hay a lo largo del templo ¿no? ves ahí mismo hay uno pues si usas el aerodisco lo equipas y ves puedes ir por los raíles con A puedes saltar y con A guardarlo lo que es el aspecto ofensivo es irrisorio prácticamente inútil pero para moverte entre zonas seguras oye es bastante bueno y ahora vas a ver una prueba de ello salimos de aquí y como ves tienes un rail a tu derecha que lleva la parte en la que no podías usar las las estas porque había demasiadas arena movilizas aunque aquí me he soltado en un momento bueno la cuestión es cuando saltes puedes pasar a otro lado y si hay otro rail te enganchas a él como vas a ver ahora saltas y tachán y ahora llegamos a una sala bastante amplia si estás entre raíles muy cercanos como ves enseguida puedes saltar de uno a otro incluso ves puedes subir y ala esto para salvar las arenas movilizas es de lo más útil y aquí tenemos otro cofre bueno ahora vas a ver el método alternativo de cargarte a un esqueleto ves ahora lo hemos reducido a un esqueleto tal cual cuando esté así dejas una bomba y cuando explote ya viene solo y tachán pieza de corazón hemos obtenido el contenedor de corazón e inauguramos segunda línea de corazones bueno espera que por aquí no porque si no me trago los pinchos así que lo que tenemos que hacer es por aquí uy los pinchos han pasado más cerca de lo deseable y ahora pasamos a este otro lado y como ves tachán de manera pasamos a una zona más amplia pero aquí me solté a destiempo y aquí me caí casi sin tomar mucho impulso que digamos y como veis el aerodisco es lo bastante grande ala me ha enganchado al vuelo pero de hecho el aerodisco es lo bastante grande para que tú puedas ponerte en él así que a intentarlo otra vez así sí ahora solo hemos de procurar no desactivarlo en el momento inadecuado ahora simplemente lo dejamos así y verás y llegamos a este lado que es donde está la estatua grande como ves ahí un esqueleto va hacia ti pues ahora tú subes por este lado que es el lado oeste en el mapa y vigilando los pinchos pues si no pasa esto así que a intentarlo otra vez ves así tú cuando veas que es tan cerca te pasas al otro rail aunque es un poco complicado a ver ahora ahora sí y de esta manera llegamos a la puerta de arriba que nos deja frente al cofre que contiene la gran llave pero la pregunta es ¿dónde está la sala del jefe? pues mira ahora venimos aquí y como ves te da la opción de girar tú pulsas a pulsas a como ves los mecanismos se están moviendo y entonces la pared empieza a retirarse si te paras puede que vuelva a punto de partida así que tú no pares hasta que veas que está abierto el todo y ahora lo que tenemos que hacer es subir tú te quedas así subido al al rail hasta que veas que puedes llegar ahí al medio de un salto que más o menos aquí entonces caerás ahí directamente y otra vez le das a girar y entonces se encienden las llamas y como vas a ver empieza a surgir un rail más uno en espiral pues ahora le das a subir y eso te dejará directamente en la puerta del jefe ala así que abrimos y a ver que hay uff no parece que ahí vaya a haber algo importante y ahora como vas a ver hay una especie de esqueleto ahí tirado pero entonces va a venir un invitado inesperado hombre Zant a que no esperabas volver a verme soy como un pendique falso siempre reaparezco no cuentes con ello amigo mío entonces vamos a ver saca una especie de espada pero no va a pelear contra su tío sino que se la va a grabar a esta cosa en la cabeza y eso que hace bueno primero el tío se pira a casa pero el problema nos viene ahora porque el esqueleto se despierta que pasa has aprendido del rey de la noche o algo así bueno ahora te presento a este bicharraco como veis es grandote bueno el bicho en cuestión es Stalord fósil de las sombras y estamos solo hablando de mitad del jefe ojo porque imaginaos si tuviera cuerpo entero estaríamos hablando probablemente del jefe más grande de un pisto en un celda lo que tiene que hacer es lanzarte a por los huesos de la columna vertebral cuando pases pulsas a para darle impulso al aerodisco y tachán como veis hay como cadáveres revividos y también tienes que estarte alerta porque en el raíl hay pinchos así que mucho ojito los cadáveres estos no te van a hacer nada en sí mismo pero la misión que tienen es la de obstaculizarte y más ahora que lo has hecho por segunda vez como veis te salen pues en unas en buena buena proporción parece que tienes ahí un camino prácticamente despejado pero como vas a ver su objetivo es que no le alcances no no pegarte ni nada sino que simplemente no llegues uy casi a ver creo que ahora sí podré ish claro el problema es eso la última fila que se coloca justo delante de de la columna vertebral ese es el problema vamos a dejar que pasen los pinchos y a ver ahora sí le podemos dar nada le hemos dado a los a los ciambres pero no al esqueleto ish casi llego a darle una vez y lo consigo a ver ahora no no como si quieres arroz catalina vamos a ver si de una vez por todas puedo darle ish por los pelos venga ahora ahora le hemos dado por tercera vez y entonces como veis cae a la arena parece que todo ha acabado ¿verdad? se le han apagado los ojos y se hunde en la arena y la arena también desaparece y como vais a ver lo único que queda por así decirlo es la cabeza solo queda el cráneo de hecho tú crees bueno tú creías que todo había acabado ¿no? lo mismo creía yo y lo mismo creía el presidente de los Estados Unidos pero como vas a ver mientras se levanta la la columna central resulta que tú Donald Trump y yo nos hemos colado pero así como quien no quiere acusar porque resulta que el cráneo aún sigue vivo y te va a tirar para abajo y lo sabes bueno ahora como veis tenemos raíles en la columna y a los lados tú ahora no te muevas el raíl así de claro no te muevas y simplemente espera a ver la cabeza la música por si no lo notáis se parece a la de volvagia en Ocarina of Time cuando veas que está así cerca y va a atacar salta al raíl del otro lado tú lo vas haciendo hasta que al final quedes ahí entonces saltas una vez más y le pegas tienes que pegarle ahí en la espada tú pegarle hasta que se levante bueno ya se ha levantado así que al raíl de nuevo bueno ahora como veis han aparecido pinchos así que mucho ojito porque uno puede venir por tu raíl ves ahora nos venía uno por el raíl venga ahora vamos a ver joder así no vamos a poder hacer nada y ahí tenemos de nuevo al esqueleto aunque no vamos a poder progresar mucho me temo porque ahí tan bajo joder ves es que es ese problema ahora con los pinchos que te fuerzan a ir hacia abajo así que tú en cuanto puedas vuelve al raíl central bueno más que al raíl central al de la derecha ves así si estaremos bien porque bajamos sí pero no tanto porque antes se nos ha pillado muy abajo ala ahí te la tragas y tú otra vez a pegarle sin piedad ala ahora sí que se ha acabado normalmente son tres veces las que tienes que hacerlo pero mira nos ha salido en dos ala no salen al disco ni nada hemos llegado arriba de nuevo y como mandan los canones la espada sale volando pero ahí tenemos un contenedor de corazón así que ya nos quedamos en 12 ahora se extiende un puente y te deja ya el camino despejado para salir del patíbulo el espejo del crepúsculo lo tienes ahí sí sí ya vamos de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a ver qué ha ocurrido con el espejo del crepúsculo y vamos a saber quién es realmente la mente maestra de todo este asunto que es un viejo conocido cuyo nombre os será familiar así que ya nos vemos en la próxima entrega la próxima entrega